¿Qué es el enfoque nutricional y psicológico? Este año lo que queremos darle es un enfoque nutricional y psicológico, reunirnos las dos áreas para poder dar una charla y un taller integral para la comunidad. No tratarlas por separado, sino brindarle a la persona algo integrado, tanto en aspectos fisiológicos, en el tratamiento de la obesidad, que también incluye la psicología y que es un factor muy importante. Lo que nosotros estuvimos viendo el año pasado es que la gente necesita un espacio para poder contar lo que le pasa, para poder verse y reflejarse a sí mismo. Entonces lo que quisimos hacer es una modalidad charla-taller, para que justamente podamos interactuar y que la gente se pueda expresar, que es lo fundamental. Esta charla-taller va a tener una continuidad. No es que hoy se hace esta charla y dentro de 15 días vamos a hacer otro tipo de charla. No, tiene una continuidad sobre el mismo tema. Y ahí vamos a ver diferentes aspectos fisiológicos, de tratamiento y psicológicos. ¿Y cómo va a ser esa continuidad? ¿Cómo va a estar escalorada el tipo de encuentros? Claro, vamos a hacer encuentros cada 15 días. Cada 15 días, eso. Aproximadamente son 5 charlas, talleres, y donde la gente va a poder, las personas van a poder expresarse. La idea es que se puedan expresar, es que podamos hacer tipo debate. Sí, sí, en realidad lo bueno sería no dar los tips, digamos, como diciendo, bueno, la obesidad es tal cosa, sino que la gente pueda contar qué le pasa respecto a eso. Digamos, por qué se alimenta de mala manera, por qué a lo mejor no se le suceden cuestiones personales, que por ahí llevan a que esta persona, bueno, coma demasiado, engorde, o por ahí no continúe un tratamiento. Porque pasa a veces que hay gente que se acerca al consultorio y la gran problemática es esta. Digamos, me dice el médico que tengo que bajar de peso, pero no logro sostener un tratamiento. Bueno, la idea es preguntarnos acerca de qué pasa sobre esto, por qué no hay una continuidad, o por qué a la persona, digamos, no le interesa y lo trabaja desde la resistencia, digamos. Así que, más que aprender, digamos, a alimentarse y demás, la cuestión está en hablar sobre lo que me pasa respecto a esto. El proceso interior que vive cada individuo en esa problemática. Exacto. Y digo, por lo que veo, porque decíamos, bueno, el aspecto, o mejor dicho, el área de la nutrición tiene mucho que ver también, la psicología, pues se puede interactuar, pero entiendo que la charla taller o las charlas taller van a ser específicamente sobre el tema nutrición, más allá, ¿no va a haber otros aspectos de la psicología? Por ahora va a haber, el tema tratar es obesidad. Es obesidad. Y todo lo que la obesidad conlleva, porque lo que nosotros tratamos es de ver al hombre en su complejidad, ver por qué come lo que come. No es por, o sea, generalmente nosotros comemos por una subsistencia, pero en estos tiempos uno come por ansiedad, come por angustia, come por depresión. Entonces, bueno, ¿qué factores influyen en la persona para que la persona llegue a la comida y la relación que tiene con el alimento? ¿Es para todo público, en forma gratuita? Es para todo público, toda persona interesada y toda persona que por ahí se pregunta sobre esto que le pasa, puede acercarse. Va a ser un taller muy participativo, es lo que apelamos, digamos, no sentarnos nosotras, digamos, a dar una charla y que por ahí escuchen atentos y no puedan participar. La idea es que a partir de la inquietud de ellos nosotros podamos desarrollar esta charla-taller. Así que están todos invitados. Claro, y en forma gratuita, además. En forma gratuita. Y no hay que anotarse previamente. No hay que anotarse previamente. Bueno, muy bien. Entonces, recordamos, charla-taller, que va, porque siempre anunciamos la actividad. Esto va a ser el comienzo de estas actividades, que va a empezar mañana a las 19.30 horas. Mañana a las 19.30 horas. Va a tener una continuidad cada 15 días. Los esperamos. Es una actividad muy enriquecedora. No solo para, o sea, no te vamos a dar la fórmula, sino que una persona pueda entender qué es lo que le pasa y su vínculo con la comida. Y me parece que es algo que no se está haciendo en Cañada de Gómez. Así que todo aquel que quiera, que tenga inquietudes, puede venir, acercarse, que estamos esperándolos. ¡Suscríbete al canal!